Este programa llega a ustedes gracias a... Hermanos, bienvenidos a Vida y Salud en Comunidad. Desde la ciudad de Nueva York, desde la sede principal de Somos Community Care, donde hoy tendremos el primer programa de varios que estaremos conversando con varios especialistas que forman parte de la red de Somos Community Care. Hoy recibimos al doctor Eliezer Guzmán, cardiólogo. El doctor Guzmán va a tratar sobre cuáles son las condiciones de salud por las que el dominicano que vive en la ciudad de Nueva York va con más frecuencia al médico. Comparar los estilos de vida, el asunto de que se enferma, qué diferencias puede haber entre el dominicano que reside aquí en Nueva York y el dominicano que está en la República Dominicana. Vamos a hablar de los factores de riesgo, vamos a hablar de nutrición, vamos a hablar de ejercicio y cómo podemos llevar una vida saludable. Así que no se muevan, regresamos en breve. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos de vuelta en Vida y Salud en Comunidad Felices, porque estamos en la sede principal de Somos Community Care y vamos a conversar con el doctor Eliezer Guzmán, quien es cardiólogo. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. Perdónenme de comienzo diciéndole que es Eliezer. Eliezer. No Eliezer, debía ser así. Sí, pero como soy un campo de Tenares... Al registrarlo, le pusieron... Le voy a decir el nombre del juez, que es muy popular. Se llamaba César Cachuplano, un hombre blanco, más blanco que usted, colorado porque era alcohólico, o sea, le llamaba su jaca especial. Entonces, cuando el papá iba a declarar a uno... Yo quiero que él se llame Eliezer, porque Eliezer es un nombre de un profeta del Antiguo Testamento, y él, frescamente y con todo su poder, era grandota y fuerte, decía, bueno, ese es el nombre que usted quiere que le pongan, pero el nombre que yo le voy a poner es Eliezer. Eliezer. Me quitó la E y puso S. Eliezer. Y la Z también la cambió. Pero yo me imagino que eso le ha dado a usted... No problema, pero tiene que... Ah, yo sabía. Algo de bebé. Claro. Porque cuando yo me hice ciudadano aquí, después que yo vine, yo liado por Puerto Rico, debí haber aprovechado y haberme cambiado el nombre a Eliezer, para que hubiera el nombre, el nombre común. Pero el único Eliezer que yo conozco... ¿Usted? Es usted mismo. Soy yo. Yo, mira. O sea, que es único y es irrepetible. Es irrepetible. Claro, porque el pobre Cachuplano, que era gordo y alcohólico, tenía diabetes y murió de los que mueren los diabéticos. 75% mueren de ataque del corazón. Y Cachuplano, simpático, agradable, imponente, porque en esos campos no había gente tan blanca así, rubio o anamoso como usted. Gracias, por lo que me toca. Y entonces, pero el diabético, una barrigota, se le llevó la diabética con un infarto. Pero, doctor, mire, vamos a crear este espacio para hablar de Eliezer, de ese ser humano que existe debajo de esa, ¿cómo se llama? De eso que ustedes se ponen, de su ropa, su bata blanca, sí. Bueno, usted dijo que es de Tenares, pero ¿cuántos hermanos son? Sí, bueno, es una historia triste, pero bueno, porque siempre hay un balance, ¿no? Yo soy de un campito llamado Río Seco, y el condado, el campito se llama así, porque hay un río que nunca tuvo agua. Inclusive era famoso, porque nosotros aprendimos a bañarnos, después de adultos, porque nos bañamos cuando el río bajaba hondo, y duraba veinticuatro horas con agua. Ay. O sea, que ustedes... Aprovechaban ahí, claro. Pero al otro día yo estaba seco y ya no había manera de bañarse. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Entonces nosotros somos... Yo soy hermano, dos hermanos de padre, con el que no me críe, hermano de madre, dos más, con la que no me críe, quien me crió fue una... la abuelita que recolectaba todos... Ella ahorraba mucho, no solamente dinero, sino muchachos, todos los primos. Entonces nos criamos trece primos en la casa de la abuelita Magía, que era María Guzmán, Magía de Cariño, y en Río Seco. Y el doctor Elicel, ¿cuál es su comida favorita? Ah, soy enfermo con el concón con habichuelas. Ay, Dios mío. El concón salseado. Bien salseado, salseado. Pero lamentablemente no encuentro una salsita buena de carne aquí. Entonces me acostumbré a comer mi concón con mucha habichuela. A mí me encanta la habichuela. Y después que me hice carnívoro, aprendí a comer mucho más habichuela que arroz blanco. Porque el arroz blanco me va a subir el azúcar y la habichuela, que es rica en fibras, disminuye la absorción del azúcar que me viene el arroz blanco. Y entonces no consigo ese pico de azúcar del arroz blanco o un empaguetito que parezca. Entonces yo le doy mucha habichuela con mucho grano. El que está más grano, mejor. Eso que comía lo riquito de habichuela roja colada era un crimen al beneficio de salud que produce el grano de la habichuela. Eso es importante para nuestros amables televidentes. El entender eso, que el colar en la habichuela le va a quitar esas propiedades que tiene el grano. Todavía hay madres que lo hacen, Marco. Todavía hay madres que lo hacen para sus niños. Doctor, ¿y cómo usted estudia medicina? O sea, usted está en Tenares, usted tiene alguna influencia de algún familiar y tengo entendido que usted hizo medicina en la Universidad Nacional Pederrique Ureña, ¿no? Pederrique Ureña. Sí, esa parte yo creo que es también diferente, igual que mi nombre, porque yo siempre quise ser médico. Porque la abuelita que nos crió a todos, éramos sumamente pobres. Bueno, de ahí viene ese gusto imperecedero y esa adicción al arroyo y a la habichuela, porque no había carne nunca. Comíamos carne tal vez para la Pascua, si nos robábamos una gallina, que yo era un experto en eso. Gallina de los vecinos, el que pasaba por ahí el 20 de diciembre. Que estuviera mal puesta. Sí, desde ahí nos comió nuestro bolito de gallina y nuestra pechuguita. Pero los otros 11 meses era arroyo y habichuela. Y plátano con aceite, desayuno y cena. Porque, como le digo, había demasiada y no había fuente de ingreso. El papá y yo no nos vimos, nos veíamos muy objecionalmente. Y la mamá, que quedó joven, quedó embarazada del chulazo de mi papá, la dejó embarazada. Y bueno, ahí ya hizo su vida, ¿no? Joven. Entonces yo me crié con la mamá, con la abuela, perdón, que era una abuelita cariñosísima, me dio amor, soporte. Y yo a una edad joven le dije que quería ser o padre católico, ¿no? O sacerdote. Sacerdote. O quería ser médico. Y ella me dijo, mire, en la cuestión de sacerdocio, ahí no hay cuarto. Lo que tú tienes que buscar cuarto es ir a la medicina que hay. Bueno, realmente me gustó ser médico desde muy joven. Desde que estaba súper joven. Y la abuelita fue mi soporte espiritual, físico, en todos los aspectos. Con la desgracia de que ella murió en un accidente, en un apagón de eso de nuestro país, yo cogí cuando terminé el bachillerato, que lo estudié en una, donde una tía, una hija de mi abuelita, en San Francisco de Macorís, porque no había liceo. En Tenare había que ir a Salcedo, pero no había dinero para ir a Salcedo. Había que poner un carrito, pegar una bicicleta, y eso nosotros no... Veíamos la bicicleta, algunos riquitos que pasaban ocasionalmente. Entonces me fui a donde una tía, estudié en el liceo de San Francisco de Macorís, en Público. Y los viernes me cogí una bolita, me iba a Tenare y me pasaba el fin de semana con la abuelita. Y bueno, entonces terminé mis cuatro años, muy joven, porque pasé de sexto a octavo. La abuelita mía me daba candela y me decía, yo he venido a Flaquito, pálido, muerto de hambre. Y entonces, ella me decía, la única manera de nosotros profesados y tú profesores es estudiar. No tenemos nombres, no tenemos apellidos, pero el Flaquito y Chiquito no va a terminar como protagonista de novela. Eso no te toca. Así que, a estudiar se ha dicho. Importante mensaje. a mantenerme y a entender que la única manera de yo lograr mi propósito de ser médico es estudiar. Bueno, terminé de sexto, paseo octavo, me fui a Macorís, cuatro años y cogí para la capital en un camión con un tío mío, el único hijo, varón que tomó la abuelita. Cogí una bola en un camión que transportaba vacas a la capital. bajando, cogiendo la autopista haciendo la capital, la UNFU tenía unos seis u ocho meses que la habían inaugurado, la obra de abierto y entonces el tío me dice mira, vamos, aquí yo creo que van a abrir una universidad. Nos dieron eso, vamos a pararnos aquí. Digo, bueno, vamos, no vamos a frenar, ya de la UAS no hay posibilidad. Entonces, le dimos al timbre que iba lleno de animales, otra vez, puerco y vaca. El frenazo nos dio un rabazo uno de los dos, o un puerco o una vaca. lo frenó el tipo, se levanta el chofer y nos da una buena insultada porque dice, le acabo de dar la bola ahora mismo y ya usted está molestando. ¿Qué pasó? No, que nos vamos a quedar aquí. Sálense. Salimos y nos metimos a la secretaría. Ahí yo conseguí una señora que después supe que el hijo fue rector por muchos años de doña Aurora, doña Amparo, que era la mamá del que, creo que fue rector, un señor alto, claro, que yo después tuve el honor de conocer. Y doña Amparo dice, bueno, le digo, yo quiero ser medio, yo qué, desbaratado, posiblemente un par de días sin bañarme. Ella por salir de Amirápido. Tengo dos becas, pero hay que sacarme de 80. Le podemos dar el examen, tiene, ¿cuándo va a coger el examen? Y yo, no ahora, no hay tiempo. Y entonces, ahí mismo me senté de un cuartito, evidentemente saqué de 80 porque me dio la beca y estudié en la UFU, que no tuve que pagar, en aquella época había que pagar mensualmente. Sí. Y no solamente no me pagaban, sino que me daban 30 pesos mensuales. De incentivo. De incentivo. sí mantenía el índice por encima de 80. Y entonces, con eso, pues, yo pagaba un cuartito y si sobraba algo, me comía un sanduichito, una cosa. Y ahí, no hubo libro, no había que caminar. De la Juan Heraso, esquina, eh, ¿cómo se llama esa calle? Tiene un nombre francés, Juan Heraso, esquina Potier, qué sé yo, nada. Bueno, lo que sea, Juan Heraso, casi esquina Valle, a la UFU, caminar a pie, todos los días por siete años. Dios mío. En la mañana y en la noche. La misma ropa, los zapatos de su helado, ya no había, era pisando en la... Un testimonio de superación importante para esa audiencia joven que tenemos en nuestro país y que a veces se queja de situaciones, ¿verdad? Teniéndolo todo cerca. Y esa capacidad de resiliencia, Marcos. Vamos a hacer una primera pausa con el doctor Elisert Guzmán y entonces regresamos en TV. Nos vemos. Estamos de regreso con el doctor Elisert Guzmán y el doctor nos daba un testimonio de vida en esa primera parte. Hablándonos cómo el doctor desde Tenares con una serie de limitaciones muy importantes desde el punto de vista económico. Saca de abajo, se propone hacer su carrera de médico, tiene una serie de inconvenientes, logra llegar a la Universidad Nacional Pedro Enrique Jureña, logra con su talento conseguir una beca, se gradúa de médico siete años después y ahora vamos a conectar cómo el doctor que es un prestigioso y reconocido médico dominicano, cardiólogo. ¿Cómo llega aquí a Nueva York? ¿Cómo entrena y cómo llega a ser cardiólogo? Sí, sí. Bueno, la UNFU tenía la característica sumamente conocida de que era una universidad para cierto grupo, cierto estatus económico. Los que estudiaban en la UNFU eran ricos, eso es lo que se decía y se creía. Y eso evidentemente llegó a la Embajada Americana, de tal manera que ellos entendían que si usted era médico de la UNFU, significaba que a usted se le podía dar una visa de paseo y esas excepciones, yo era una de las múltiples, me imagino, que éramos muy pobres, no teníamos una familia pudiente económicamente. En el caso mío fue peor porque la abuelita mía, yo fui a la capital, comencé en la UNFU y la abuelita mía en un apagón le dio un señor que ahora es diputado una bicicleta y cayó, se vio en una serie y se enocó, como nosotros decimos popularmente, hizo un hematoma subdural y no hubo manera de operarla y murió, entonces yo me quedé solito en la capital porque ese era el soporte único que tenía. Esa la marichilla Guzmán fue mi vida, lo es, fue mi soporte y fue lo que me hizo a un ser humano honesto, de lo contrario, yo no tenía cuerpo ni para saltar aunque lo hubiera querido, no podía robar con este juevesito, pero bueno, ella fue mi soporte y yo comencé, el cotier era lo mejor, entonces había, había un endocrinólogo, Vargas, que era un endocrinólogo de Tenares, ilustre, el profesor, y entonces yo fui y le di a él que yo era de Tenares y que quería hacer medicina, él me dijo vamos a jugarte de una manera de que tú rote por aquí, por el, por el cotier, entonces, yo aproveché, fui busqué, me enseñé mi carnet de la UFO en esa época, ahora me imagino que le dan, lo meten a unos presos porque hace una boca risa con el carnet, pero en esa época funcionaba, yo enseñé mi carnet al tipi y me dio cuatro meses de visa y yo en uno de esas, arranqué para acá, me dieron mis pasajes, mis primos, y teníamos unos 20 primos que vinieron ilegal por ahí y a, yo con mi amor eterno a la medicina, dije, pero bueno, ya yo estoy en el gutier, que en esa época entendía que era lo mejor que había, déjame ver cómo se ve un hospital americano, entonces, me fui a, a un hospital en Jersey, fui al Bronx Lebanon, fui al Jacobi, simplemente entré a visitar amigos y cosas y me quedé impresionado, dije, no, 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 aquí la cosa es diferente, estamos todos, aquí hay un, yo más avance, yo quiero ser buen médico y aprovechar a la joven, tenía 23 años y medio cuando me gradué, déjame, arrancar para Estados Unidos, entonces, había una, un primo mío que estaba saliendo con una enfermera puertorriqueña y bueno, médico, ella me llevaba unos 10 o 15 años, pero, ahí no, él me dijo, no, cásate con ella, que ella es mi novia, así yo, qué cosa, me casé con esta señora puertorriqueña, muy buena gente y siendo enfermera, practicaba, tenía su buen trabajo, me dio una carta, nos casamos, regalados, ni siquiera un besito tuvimos que darnos en esa época y entonces, nada, pues, yo tuve el coraje de cuando me entrevistaron en Santo Domingo, en la UFO se hablaba un poquito de inglés, más, se leía más que otra cosa, había muchos médicos, el doctor Mariano de Filló, el doctor Gautier, que eran estímulo, gente que, cuando uno se siente todavía, son unos modelos, investigadores, investigadores, buena gente, cuando yo no tenía con qué comer en el hospital, Mariano de Filló me daba para una batida, Teo Gautier me daba 15 centavos y me invitaba a comer a los diferentes hospitales de Nortá, y cuando uno estaba mareándose del hambre, ellos le veían la cara, ven, vamos a darte un sanduichito, ven, rapidito, ese tipo de estímulo sirvió para uno progresar y para uno no dejarse destruir ni vencer por los múltiples obstáculos que uno encuentra al venir a Estados Unidos en la época que yo vine, que no había muchos hispanos. ¿En qué año llega usted aquí? Yo vine aquí en el 80, comencé en el 81 porque a mí me avisaron, me casé con esta muchacha, fui a mi interviste en inglés, yo no creo que el embajador entendió nada, lo que yo dije, lo que dijo, pero acá hay este carajito, este hombrecito que hablaba en inglés, la verdad que tú tienes buenos testículos y coraje, y yo le dije, si yo tengo un idosel, me voy a operar cuando se me vaya yo, bueno, le hice mi interviste en inglés y el tipo dice, por tú querer hablar inglés, porque yo no entendi nada de lo que tú me dijiste, perseverancia, pero por tu perseverancia y por tu coraje, por ser médico, te voy a dar tu visa, te voy a dar tu residencia, y yo interesante, me puse a discutir con un amigo mío, mi mejor amigo, llamado Tunti Fermín, que no sé dónde está metido, un tipo genio, brillante, y me dijo, mira, están dando un examen que lo dan los americanos dos veces al año, vamos a ver cuál es la medicina de tu y yo, el flex, el flex, y entonces cogimos el examen y los dos lo pasamos, no sé cuál sacó la nota, pero lo pasamos, entonces eso me ayudó a yo decirle al, al entrevistador americano, que yo tenía un examen, yo no sabía el valor, pero le saqué la nota, y entonces eso me ayudó, si yo no sé cómo tú vas a hacer eso, porque tu inglés es malo, malísimo, y aquí ya somos, ¿cómo se integra? Bueno, ya somos parte de la comunidad hispana, nosotros fuimos parte de lo que formamos a Corinthians IPA, el doctor Tallay, el doctor Bautista, el doctor Tapia, y entonces, bueno, ya ustedes han visto lo que somos, que ha sido una institución de soporte, no solamente para los médicos, sino para toda la comunidad hispana, porque no solamente nos garantiza que el médico va a sobrevivir económicamente, le da vías para superarse, sino que crea como este club de acercamiento a la comunidad, y nos ha hecho a los pacientes y a los médicos un tipo de equipo de trabajo, donde todo el mundo se siente de familia, y entonces, no solamente busca médico y atención médica, sino que le lleva medicina, a los que no pueden ir a los médicos, le consigue seguro, con ese seguro viene soporte de los, las personas que van a atender, este señor que no puede caminar, que no puede hablar inglés, y entonces somos, es una institución que no solamente nos ha dado poder al médico a sentirse conforme, a sentirse protegido, apoyado, con el mismo doctor Tallá, que ha sido un médico excepcional, sino que nosotros nos sentimos, prácticamente, y se va a sonar mal, intocable, porque si tuviéramos un problema, tenemos a Somos, tenemos al doctor Tallá, que nos va a ayudar, nos va a resolver. Tienen un doliente. Tienen un doliente, entonces, no solamente tenemos, en los congresos de medicina, de cardiología, hace precisamente un tiempo corto, que tratamos, y estamos trabajando, en unir a la universidad, Albert Einstein, con Somos, y sumar de medio millón de pacientes, para comenzar a investigar, para estudiar, todas las enfermedades, que vemos, en los dominicanos, y en los hispanos, en Estados Unidos, que no son muy diferentes, a las enfermedades, que se ven, en nuestro país, diabetes, presión, infarto, obesidad, falta de ejercicio, y comer mal. Que cuando usted llegó, yo se lo pregunté, usted dijo, que había visto 41 pacientes, y le pregunté, hoy, hoy, 41 pacientes, de los cuales, de los cuales, 31 tenían, lo que llamamos, el síndrome metabólico, obesidad abdominal, o sea, para que la gente, no vaya, los que tienen, o tenemos, grasa acumulada, chichos, sí, los chichos, exacto, obesidad central, aunque parezcamos, que estamos, en buena forma, y usted dice, que yo estoy, pasando hambre, porque yo tengo, un índice corporal medio, de menos de 25, 26, el peso ideal, pero que pasa, tengo mi barriga ahí, que yo me la tapo, con una camisita ahí, ancha, para que no me vea, el chicho, como dice, no, la impeya, y que significa, usted decía, eso, lógicamente, el depósito de grasa, es topio, como le dicen, los americanos, porque lo general, es que no tenga grasa, distribuida, en todos los lados, pero no es así, lamentablemente, depositamos más grasa, en el abdomen, y esa grasa abdominal, es un reflejo, un espejo, de depósito de grasa, en el hígado, en el páncreas, en el corazón, y en el intestino, entonces, esa grasa, depositada dentro de sus órganos, elimina una sustancia, llamada adipocinas, que son, unos inflamatorios, horribles, hacen, previenen que la insulina, que es la que se acaba, de coger el azúcar, y meterle los músculos, para darle energía, trabaja, y no trabaja, la insulina, aumenta la presión, aumenta, la diabetes, va a aumentar, cuando usted tiene, esa grasita aquí mala, y fea, que usted ronca en la noche, acnéa de sueño, la acnéa de sueño, aumenta el cansancio, usted hace, menos ejercicio, sigue más, aumentando y acumulando más grasa, la diabetes se le pone peor, la presión se le pone peor, los lípidos le suben, y usted termina, muerto o joven, con un infarto cardíaco, por eso, yo, veo 40 gente, torde, porque, todo el mundo, tiene el síndrome metabólico, colesterol alto, triglicéridos elevados, azúcar alta, obesidad central, o ectópica, abdominal, y, tenemos también, para empatar, esa hipertensión, que nunca la mantenemos, donde tiene que estar, el alcoholesterol bueno, bajito, y seguimos comiendo mucho, y malo, y que si no cambiamos, los hábitos, ya, tenemos que, que, que hace el dominicano, que vive en Nueva York, diferente, a cuando está, en la República Dominicana, o si mantiene, esas tradiciones, y si nosotros, pudiéramos comparar, las estadísticas, de las enfermedades, del dominicano, en Nueva York, y el del dominicano, viviendo en la República Dominicana, ¿hay alguna diferencia? ¿Cuáles son esos factores de riesgo? y además, me gustaría saber, ¿cómo se siente, el paciente, que tiene un médico, que no solamente, habla su idioma, sino que, cuando usted usa, terminología, como la que usted, nosotros, ha mencionado, ¿no? que nosotros, que nosotros, conocemos solamente, es propia de nuestra cultura, claro, me imagino, que eso, eso tiene que producir, un impacto, con diferencia, en relación, a cuando el que lo atiende, puede hablar español, pero a lo mejor, no conoce culturalmente, eso que nosotros, hemos mencionado, y mucho menos, aquel, que no es, hispano, como nosotros, sí, sí, definitivo, lleno, a la primera parte, de la pregunta, si las enfermedades, que vemos aquí, son diferentes, a los dominicanos, en nuestro país, y yo diría, que en la gran mayoría, de los casos, vemos lo mismo, vemos gorditos, vemos gorditos, obesos abdominales, central, y uno sabe, yo no sé, si usted sabía, que hay varios estudios, que yo le podría decir, mirándolo, cuáles son los prediabéticos, ahora mismo aquí, aquí hay cuatro, aquí hay cinco gente, yo le doy, con una certeza, es el 85%, y no soy brujo, de quien es prediabético, o sea, y eso lo sabemos, y cuando usted mire, los dominicanos, y allá, y los dominicanos, y aquí, ustedes saben, inmediatamente, que está comiendo, mucha haria bichuela, que está comiendo, plátano, que le encanta el dulce, a tal extremo, que lo manda a buscar, a Jarabacoa, lo manda a buscar, a Atenar, y yo mando a buscar, mi queso jeba, a gallo seco, de bola, de rezo de hoja, o sea, la misma cosa, aquí, hay dos factores, que yo diría, empeoran la situación, y en Santo Domingo, hay uno que es, horriblemente mal, primero, vamos a comenzar, por donde estamos, ¿no? aquí, tenemos más, McDonald's, más comida, procesada y barata, que hay más facilidad, de comer ese tipo de comida, y hay menos tiempo, para cocinarla, o sea, que se nos hace, más fácil comer mal, comemos comida procesada, llena de grasa, llena de carbohidratos, grasa saturada, y segundo, se nos hace, mucho más difícil, hacer ejercicio, que es esencial, porque no hacemos ejercicio, se trabaja mucho, y cuando llegamos a la casa, cansado, cansado, lo que hacemos es que nos, jartamos de un plato, y a una bichuela, ponemos la televisión, a leer una, a cambiar, con otro remoto, exacto, y sabemos que hay una relación, del tiempo sentado, y mortalidad, de tal manera, que si usted te dura, más de una hora sentado, se compara la mortalidad, igual que si usted fumara, 10 cigarrillos al día, wow, probado, una hora sentado, 10 cigarrillos al día, entonces, si usted, llega a su casa, y se aísla, que es el otro factor, que en Santo Domingo, gracias a Dios, no lo tenemos, aquí tenemos el aislamiento, yo por ejemplo, llego de aquí, llego a mi casa, y tengo que escuchar, tres guineos, que es lo que me gusta, con dos sardinas, para carbohidratos, con cebolla, que aprendí a cocinarla, recientemente, y me pego dos mandarinas, con tu y bajazo, estamos hablando de fibra, dos naranas, o dos mandarinas, esa es mi comida, eso es lo que yo voy a comer, bueno, yo tengo dinero, para ir a un restaurante bueno, pero, ¿qué voy a hacer? Voy a comer comida procesada, me voy a una altura, voy a tener un trago, voy a llegar a mi casa, y no voy a hacer ejercicio, que en el caso mío, corro en la noche, en mi casa, pero bueno, básicamente, ¿cuál es el problema aquí, en Nueva York? Aislamiento, el aislamiento, es un factor de riesgo, tan malo, no solamente vivir solo, sino sentirse solo, tan malo, como fumar, como tener presión alta, como tener diabetes, en Santo Domingo, usted vive solo, se siente al lado, si usted quiere, porque ahí hay una fiesta, y una juntiña, todo lo demás, una chercha, una chercha, entonces el problema, o sea, que aquí estamos mal, porque comemos mucho, no hacemos ejercicio, y estamos aislados, tenemos que ser más deprimidos, y sabemos que la depresión, sobre todo en las mujeres, aumenta la mortalidad cardiovascular, en Santo Domingo, no tenemos el aislamiento, podemos hacer más ejercicio, pero llevamos una vida desorganizada, producto tal vez de que, pasamos, usted se mueve, yo no sé si, yo me voy, yo soy de Tenari, llevo a la capital, yo llevo a Tenari, yo no veo, un anuncio que diga, come vegetales, come fibra, al contrario, yo veo varias, vallas, vallas, hablando de ron, de cerveza, lamentablemente, de cigarrillo, que debe meterse preso, el que lo ponga, y no se habla, de las drogas, yo nunca he visto, no se droga, Tenari, que tiene cinco calles, tiene ocho puntos de droga, y todo el mundo sabe, y no hay una cuestión diciendo que no se usa droga, o sea, que esa es la desinformación, que yo creo que aquí, estamos un poquito mejor, no mucho, un poquito mejor. Vamos a solicitarle su anuencia, doctor, de nuevo, para una pausa, y regresamos en breve, con esta interesante entrevista, desde Nueva York. Te regreso con el doctor Guzmán, y estamos hablando, de las diferencias, que pudieran existir, entre el dominicano, allá, y el dominicano aquí, y también hay otro elemento, que se me viene a la mente, es el asunto del clima, claro, por ejemplo, la situación, de un clima frío, a veces, hostil, con el asunto de la nieve. Así es. Doctor, usted es cardiólogo, y resulta que, somos Community Care, básicamente, trata de promover, lo que es el médico primario, y hemos dicho, en diferentes programas, que hemos realizado, en Vida y Salud, en Comunidad, la importancia, que tiene ese médico primario, ese médico de cabecera, y que no necesariamente, tiene que ser un médico, en específico, que puede ser un médico de familia, que puede ser un médico general, que puede ser un pediatra, que puede ser un ginecólogo, obstetra, y en el caso suyo, en particular, usted es cardiólogo, entonces, ¿cómo se integra, a esta red, de promoción de salud, y prevención, que constituye, más de 2.500 médicos, en Somos Community Care, a ese proceso, de ver pacientes, sobre todo hispanos, ¿cómo funciona? Sí, bueno, lo primero que le quería decir, es, de nuevo, que la cantidad, de personas con diabetes, con el famoso, el grupito, el ramillete, de signos y síntomas, de nuevo, diabetes, obesidad, presión alta, colesterol alto, lípidos, altísimo, eso hace, que, usted va a terminar, con un problema cardiovascular, definitivamente, usted va para allá, ¿cuándo va a ser? Viene, viene, pero si es, prediabetes, a diabetes, 10% a 15% de cambio, de prediabetes, a diabetes, y eso es anual, y si usted no se cuida, mucho más, o sea, que estos pacientes, van a terminar, donde el cariño. Y si ese paciente, cambia sus hábitos, hace ejercicio, come saludable, ¿cuál es la probabilidad? Esa es la parte, que tenemos que enseñar, y por eso, estos programas, son tan importantes, esenciales, hay que, concientizar, a la comunidad, de que estas no son, enfermedades, que van a venir, que son, ineludibles, no, si usted camina, y usted come bien, si usted hace ejercicio, si usted aumenta, el consumo de frutas, fibras, y paramos, todas estas disparates, que comemos, salchichón, estos dulces, que nos encantan, y disminuimos, el consumo de sal, y yo sé que el bacalao, es bueno, pero, disminuir la sal, entender, entrenarnos, que hay enemigos, allá afuera, muchos enemigos, no solamente los políticos, son los enemigos, pero los alimentos, son, muy, muy, muy malos, y nosotros, tenemos que, asimilar el concepto, de que lo que usted, le entra a este cuerpo, es por lo que usted toma, y por lo que usted come, de lo contrario, usted puede mantener, una salud, adecuada, pero tiene que ser, muy vigilante, muy vigilante, con lo que usted, va a entrar, a este cuerpo, usted va, puede contaminar, ese cuerpo, con toda la basura, que come, o por el contrario, si come bien, puede sanar su cuerpo, y prevenir, todas estas enfermedades, que estamos hablando. Y es un tema, como de conciencia, porque, habla mucho, Marco siempre menciona, como tú, esos 200 pesos, que tú tienes, lo invierte en buena comida, usted decía, yo voy a llegar ahorita, me voy a comer, tres guineitos, dos sardinas, y dos frutas, usted dijo dos frutas, que es pura fibra, es como tú, elige los alimentos, para poder sanar el cuerpo. Hay un elemento, que el doctor, acaba de mencionar, y lo ha repetido, varias veces, él dice, lo que se llama, el autocuidado, fíjense como él, toma la decisión, de en vez de ir, a un restaurante, comas un trago, comer, verdad, en exceso, él decide hacer eso, en la casa, repartiendo, lo que va a comer, en una distribución equitativa, entre los carbohidratos, las grasas, y las proteínas, así es, incluyendo las frutas, que mencionó, pero, quiero conectar, para que la población dominicana, entienda, como un cardiólogo, como usted, puede integrarse, como médico primario, en una institución, como, como somos, community care, aquí en la ciudad de Nueva York. Sí, yo creo que, una de las cosas importantes, es que el médico, es médico, no importa la especialidad, que usted tenga, nosotros, nos entrenaron, para atender, para dar cuidado, para enseñar, para tratar de prevenir, y eso no importa, qué tipo de especialidad, o de tener, usted es médico, eso es su deber, para eso que usted está aquí, yo canto malo, nunca he pensado cantar, yo lo que me gusta es atender, y eso me hace sentir bien, cuando me voy a acostar, y yo creo que salvé una vida, o que di un buen consejo, ya eso hace mi día, que me gané, tres pesos más, tres pesos menos, no es importante, y ese es un concepto, que hay que asimilar, vocación de servicio, vocación de servicio, exactamente, entonces, cuando yo soy cardiólogo, cuando tengo que ser cardiólogo, puedo ser también, médico general, cuando tengo que ser médico general, por ejemplo, debido al tipo de población, tengo que atender diabéticos, yo me he hecho un experto en diabetes, no soy endocrinólogo, pero me gusta, porque yo soy prediabético, entonces leo todo lo que tiene que ver, con diabetes, igualmente, el doctor que usted mencionó, en el cotidere, era el doctor, Julio César Castillo Vargas, que quiero decirle, que además de que, el doctor Julio Castillo, también, que ha seguido los pasos del doctor, y que además de ser, un prestigioso endocrinólogo, y persona muy, muy ligada al aspecto, fue jefe de enseñanza, al hospital, por muchos años, también fue el fundador, de la sociedad dominicana, de medicina de familia, o sea, él tiene en su haber, ese elemento, y, es importante, que nosotros recalquemos, que la presión alta, no da síntomas, no da síntomas, pero como usted está, identificando, y lo acaba de decir, el asunto, de cada vez, más pacientes diabéticos, sería importante, el mensaje, de la glicemia, y de la hemoglobina glicosilada, para orientar, porque, una cifra de glicemia alta, no significa nada, y ya eso ha cambiado, háblenos un poquito, la diferencia que hay, entre medirse un azúcar, en ayunas, o después de comer, y hacerse una, una hemoglobina. Sí, bueno, comenzando que el azúcar, el nivel de azúcar, de 60 a 100, eso es lo normal, en ayunas, si usted tiene, más de 100, a 125, es prediabético, 100 a 125, más de 125, ya usted es diabético, pero, ¿qué sucede? Como nosotros nos gusta comer también, en el sentido malo, y suena paradójico, bien, porque lo que comemos, lo comemos con mucho gusto, se desarrolla habichuela, con carne, con cone, espagueti, que bueno, si nos medimos el azúcar, después de comida, o dos horas después, va a estar alta, es como si usted hiciera, un estudio de las dos horas, en que uno le hacía, a la mujer embarazada, no, no funciona, lo que sí nos funciona, es, que si usted se mide, la hemoglobina A1c, que es, la azúcar, se le pega la hemoglobina, la hemoglobina, es, la parte del glóbulo rojo, que lleva y transporta, el oxígeno, pues, esta hemoglobina glucosilada, como se llama, hemoglobina A1c, tiene la capacidad, de decirnos, como ha estado, su nivel de azúcar, en los últimos, tres meses, entonces, es mejor, porque nos mide los picos, y los, el averaje, de como está su azúcar, entonces, este azúcar, si usted tiene, más de 5.7, de hemoglobina A1c, ya usted tiene, prediabetes, y si tiene, más de 6.5, ya usted, es diabético, si su azúcar, es más de 200, a cualquier hora, no importa, porque haya comido, ya usted, es diabético, entonces, es importante, que, memoricemos, esos números, porque, si nosotros, hacemos un diagnóstico, de prediabetes, que aquí, en Estados Unidos, hay 64 millones, de prediabéticos, prácticamente, el doble, de diabéticos, y el número, va para arriba, y para arriba, y para arriba, porque, de nuevo, no comemos bien, no hacemos ejercicio, y no, vamos a comer bien, porque no están dando comida barata, que no está siendo diabético, y gordo, y mientras no comamos conciencia, no va a haber par, y en otros países, estamos siguiendo, el mismo patrón, americano, la comida mala, chatarra, y diabetóloga, que es tóxica, total, la misma relación, tóxica, que tenemos con parejas, la tenemos con la comida, la misma relación, es más, la comida es más tóxica, que cualquier mujer, en mi caso, o cualquier hombre, tenemos que cuidar, lo que comemos. Doctor, el asunto de, cómo endulzar, si la azúcar blanca, si la azúcar prieta, si la azúcar sintética, cuál es la recomendación? Bueno, lo importante, no es inclusive, con qué endulzar, sino, qué cantidad, usar de azúcar, porque al fin y al cabo, todo termina en la cantidad, si usted se recuerda, hablamos de procesar, todo lo que se procesa, salchichón, azúcar blanca, toda esa fuñeda, que viene empaquetado, que, por ejemplo, usted dice, pero bueno, y cómo es este pollo, de McDonald's, de Burger King, que lo hacen en casa, y lo mandan en un camión, y coge siete días, ese camión, y usted prueba esa papa, y ese pollo, está fresquito, y huele bueno, bueno, porque le ponen, eh, 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 sus canciones adictivos, que lo van a conservar, y lo van a hacer, lucir fresco, y saber fresco, y estimulan inclusive, el deseo de comerle, le aumentan el apetito, pero ya usted sabe, que esos, eh, elementos que se le añaden, van a aumentar el cáncer, van a aumentar la presión alta, van a dar problemas, le van a aumentar su obesidad, saben bueno, que una cantidad de calorías, usted se jarta, y después se viene la papa, y después viene la soda, el azúcar, es mala, como quiera, usted no quiere que, usted coma mucha azúcar, y le suba ese nivel de azúcar, que acabamos de escribir, pero si usted se ponía a pensar, la azúcar negra, y no estamos ahora, en favor de los negros, y los blancos, azúcar malo, es una azúcar pura, no procesada, para usted volverla joven, así como ella, rubia bonita, hay que meterla, y el color negro, volverlo blanco, hay que procesarlo, teóricamente, la azúcar blanca, que ha sido, peor, que la morena, y lo que se, recomienda en general, es que si usted, tiene que usar algo, que lo haga con azúcar negra, pero, que eso no es tan importante, porque lo sigue muy controversial, uno dice que sí, que hace daño, uno dice que no, pero los últimos, cuatro o cinco años, han salido muchos estudios, que han castigado duro, los resultados, han sido muy negativos, con la azúcar, procesadas, la azúcar refinada, pero al final, la cantidad de azúcar, que a usted, le gusta el café, que es, se ha probado, que en la gran mayoría, de los casos, es bueno, antioxidante, antiinflamatorio, previene, le da, aumenta la longevidad, previene los infartos, no le tiene, tiene que, cucharada de azúcar, no importa, que sea negro o blanca, yo que nunca tomé café, porque en mi época, solamente los adultos, podían beber café, yo comencé a tomar mi cafecito, y estoy tratando de, un poquito de azúcar, negra, yo aprendí a tomarlo sin azúcar, sin azúcar, de que el café aquí, en Estados Unidos, usualmente, digo, ya aquí nosotros, ustedes tienen el acceso, a la greca, exacto, pero el café tradicional norteamericano, tiende a ser siempre muy ligero, muy ligero, y con relación, a, el colesterol bueno, y el colesterol malo, que cosas, uno puede comer, para subir el bueno, y reducir, el malo, si, lo que, ha sucedido con esto, es que se le ha dado, mucha, importancia, es un sueño, de, de todos nosotros, de tener colesterol bueno alto, y aquí sale, inmediatamente, el alcohol, y el ejercicio, que suben el colesterol bueno, el HDL, el colesterol bueno, ¿no? Lo suben a más de 40, sin embargo, primeramente, sabemos que, toda cantidad de alcohol, es dañina, tal vez, eh, usted puede tomarse, una copa de vino, y quede neutral, pero si usted pasó de ahí, dos copas en hombre, y una copa en mujer, se puñó, se le ha dado, una cantidad, de privilegios, y de piropos, al colesterol bueno, que nunca se ha podido probar, que usted tenga, el colesterol bueno, eso vino de la ciudad de Framian, del estudio de Framian, que se demostró, epidemiológicamente, que si usted tenía HDL, colesterol bueno, elevado, moría menos, se han salido, una cantidad de estudios, donde se ha demostrado, que usted lo tiene, muy alto, es malísimo, si lo tiene muy bajo, es malo, lo que se llama, la curva U, entonces, realmente, el colesterol bueno, el HDL, es sumamente complejo, y antes decía, que el 1, era mejor que el 2, o que el 2, era mejor que el 1, y que el 3, era neutral, no sabemos mucho, por eso, no ha habido, ninguna intervención, hasta ahora, sea medicamentosa, como de intervención, ejercicio físico, tomar alcohol, que haga, mirando nada más, el aumento de HDL, y que le dé más vida, nunca se ha conseguido eso, lo que sí sabemos, que la posibilidad, que usted tiene, de morirse, de un ataque al corazón, o cerebral, depende de dos cosas, colesterol malo, alto, y presión alta, alta de nuevo, eso son los dos, no me hablen de colesterol bueno, a mí no me interesa, yo nunca me he chequeado eso, como cardiólogo, no me importa, como usted, porque no sé, nadie sabe, si sirve o no sirve, ahora, el colesterol malo, el LDL, esos números, 930 para arriba, que era lo normal, no, eso está alto, es de 100 para abajo, sobre todo, los barrigónicos, nosotros. Doctor, nos quedamos, unos pocos minutos, pero, sabemos que usted, forma parte, de esta gran red de Somos, donde se encuentra, en qué área de Nueva York, queremos saber, cómo las personas, llegan a usted. Sí, bueno, yo estoy en el Bronx, y en Manhattan, o sea, yo estoy en medio, en todos lados, tengo dos oficinas del Bronx, dos oficinas, en Manhattan, en Washington Heights, tenía una en Harlem, que tuve que dejarlo, que iba a poner loco, viendo 40 gente, y estoy afiliado, con el Montefiore, como todos los de Somos, estuve en Montecina, pero, gracias a mi hermano, el gran amigo, que tiene un punto conmigo, Mario García, estamos en Montefiore, el jefe del Servicio de Cardiología, de Montefiore, y un gran colaborador, con Cedima, de República Dominicana, efectivamente, doctor, mi gran hermano, usted también es, productor, de un programa de televisión, que tiene ya 10 años, en República Dominicana, que se transmite, por Radio Televisión Dominicana, explíquenos, cuando se transmite, ¿cómo se llama el programa? Sí, el programa se llama, un nombre muy, ya usted, arragantón, típico de, hombre chiquito y flaco, y silaño, el corazón de la medicina, pero no era realmente, pensando en mí, el nombre salió, que se oyó bonito, y ahí lo dejamos, y la idea de hacer el programa, vino, porque yo creo, que todo médico, debe enseñar, nosotros duramos 14, 15 años estudiando, y no es para curar catarras, ni para, tiene que ser para que uno prevenga enfermedades, a través de la enseñanza, eso es esencial, eso es lo que hace sentir al profesional, completo, que usted se acueste y duerme, que enseñe y que salve, las dos cosas van juntas, entonces, sabemos la capacidad que tienen estas cámaras, la televisión, para transmitir conocimiento, y se comenzó inicialmente, cuando yo estaba en Montesinaí, en el hospital Montesinaí, donde duele 9, 10 años, con un programa de medicina, que se mantuvo por 8 años, y después, al irnos al Montefiore, pues, se sigue con Objetivo Tu Salud, se llama, que pasa por Telemundo, todos los domingos. Es importante, yo le voy a sugerir al doctor, a raíz de que, esta generación, está muy, muy ligada a las redes sociales, que trate de utilizar, el podcast, porque en una ciudad, tan complicada, para uno moverse de un sitio a otro, lo vivimos nosotros, en el día de hoy, para llegar, aquí, el podcast, es un elemento, que le puede servir, y ya lo están haciendo, que lo puede escuchar, o lo puede ver también, a través de YouTube, yo tengo, yo tengo los minutos médicos, hace 5 años, que lo hacemos, Instagram y Facebook, donde hablamos, de un tópico diferente, todos los días, excelente, y ya tenemos 5 años, bueno, ya hemos llegado al final, gratisimo, la verdad, que usted ha dado, una historia, muy bella, yo me imagino, que todo aquel, que puedas, identificarse con usted, porque tiene, o ha tenido, esas limitaciones, puede ver, un ejemplo de superación, y que no hay nada imposible, si uno se lo, se lo propone, mucha calidad humana, tiene, la que ha transmitido, y gracias por, enseñar, a nuestra comunidad, de una forma jocosa, de una forma muy humana, yo de verdad, aprendí muchísimo, no soy médico, pero ya estoy, casi en esa área, doctor, gracias por, por estar con nosotros, y un mensaje final, a nuestra comunidad, de vida y salud, bueno, el mensaje va a ser, más o menos repetitivo, porque lo que yo quiero decirle, es que debemos, de considerar tres cosas, que debemos integrar, hacer la parte, de nuestra vida, primero, comer menos, yo sé que nos gusta comer, y que nos gratificamos, gratificamos, nos premiamos comiendo, después de tener un día, tan terrible, en esta ciudad, que es horrible, Nueva York, en contra de lo que la gente, cree, por ahí, pero bueno, vamos a comer menos, vamos a gratificarnos, de otra manera, como, haciendo ejercicio, que nos hace más hermoso, nos mejora la vida, nos mejora la presión, nos hace dormir mejor, nos quita la tensión, y tercero, señores, tenemos que leer, para aprender, porque no hay, ningún tipo de actividad, que nos haga sentir, mejor pago, que el conocimiento, que ese conocimiento, va a ayudar a servir, a la comunidad, que por ella, es que estamos aquí, por ella que vivimos, somos productos, y, vamos a seguir siendo, ayudante, esclavo, de una ayuda, de la comunidad, sobre todo, la dominicana, la latina general, pero dominicana, sobre todo. Bueno hermano, gracias, por mantener la sintonía, nos vemos, la próxima semana, a las 8 de la noche, el lunes, por Televisa, el canal católico, de la familia, hasta pronto. Gracias. Este programa, llegó a ustedes, gracias a, el canal.